Cuaderno de Bitácora, año 3302, 17 de agosto en la Tierra. Aquí el comandante Chris Brother. Después de unos acontecimientos el último fin de semana en los que me vi envuelto en unas batallas salvajes con el comandante Yejun y el comandante Gominolator, ahora estoy en una situación precaria, ya que... Como veo mi ordenador de a bordo, me quedan 4212 créditos. No me da para pagar el seguro de la nave. Si soy eyectado una vez más, perderé mi preciosa nave. Bueno, el objetivo de ahora es hacer misiones en el sistema 865 Wolf, que la federación nos tiene ya un poquito en estima, esa compañía. Y como se está viendo en el cuadro del rango con la federación, es neutral todavía, es un 1%. Mis rangos de combate y de comercio siguen siendo bastante bajos, bastante cutres. Y mi rango de exploración es aún peor. Así que bueno, intentaré hacer misiones fáciles en las que pueda recuperar el coste de la recompra de mi nave, porque si no tendré que volver a la Sea of Wint, Sea of Winter o como se quiera decir. Me dio mucha pena vender mi Eagle. Era muy bonita, pero veía que no tenía efecto contra las naves grandes, así que... Bueno, vamos a ver si planeamos una ruta hacia el sistema 865. Mapa de la galaxia. Vamos aquí y ponemos... Esto falla más que una escopeta feria. Mándale un reporte a la comandancia. Wolf 865. ¿No ha sido encontrado o qué pasa? 865. No. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí. Establecemos ruta. Son unos 5 saltos. Bueno, tenemos el motor... Tenemos al 100%. Esperemos que no tengamos problemas en los saltos y que nadie nos derribe. Crucemos los dedos. Vamos allá. Vamos allá. Esta estación espacial, como yo la llamo, es una vagina en movimiento, así que hay que tener cuidado. Para no chocarnos. Vamos a darle un poquito de potencia. Tampoco mucha. Vale, parece que hemos salido sin problemas. Pues vamos allá. A ver si acabamos con ese bloqueo de masa que nos ha dado esta estación espacial. Y conseguimos hacer los 5 saltos y llegar a ese sistema. Hemos abandonado la zona de fuego restringido. Esperemos que no nos ataquen. Vale, ya está el bloqueo de masa afuera. Creo que ya está situado ese... Sí, vamos para allá. Nos alineamos. Y saltamos al estación. Bueno, pues como decía en el cuaderno Bitácora, la última vez que conectamos los comandantes aliados Jejun y Gominolator, decidimos hacer dinero fácil matando naves que estuviesen en busca y captura. Lo único que nos vimos envueltos en una guerra entre el Imperio y la Federación y salimos escaldados. Así que, de momento, no me voy a meter en conflictos hasta que no tenga otra vez recogido el dinero para el seguro de mi nave. Vale, no me voy a detener a no ser que había cuerpos sin explorar, que eso luego me puede dar dinero. Objetos trómicos descubierto, vale. Pues venga, vamos a darle. Fijar destino. Bajamos la velocidad. Y nos alineamos. De momento somos pilotos libres. Estamos más cerca de la Federación, tampoco mucho, es un 1%, porque es la zona que domina la Federación. Pero ya veremos si nos alineamos con alguien o no, o si somos gente libre. Eso de alinearte con una persona, o sea, con una Federación, o con un Imperio, o con alguien, te trae bastantes problemas. Vamos a poner otra vez el rumbo hacia los saltos. Nos quedan cuatro saltos. Vamos allá. Aceleramos. 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 Vale, vamos a salir cerca del Sol, como no. Este cuerpo está descubierto. Parece que sí. Vamos a prepararnos para el siguiente salto. Hacia Efesos. Cuando tengamos bastante dinero y no estemos preocupados por si nos derriban o no nos derriban, uno de nuestros siguientes objetivos será ir a la capital de la Federación, que está en el Sol. Serán unos cuantos saltos, así que habrá que tomárselo con calma y planear con mucha antelación esa ruta. Tres, dos, uno. Engage. Cuerpo astronómico sin descubrir. Esto es muy bien, es muy bien para luego venderlo en las cartografías. Fijar destino. Reducimos la velocidad y encaramos al Sol. O a la estrella. El Sol es como se llama nuestra estrella en el Sistema Solar. Pero esto es una estrella. Esperamos que, mientras estamos haciendo el Moñas, no vengan a asaltarnos algún pirata espacial. Anarquía K. El que se ha puesto los nombres a estas estrellas deja mucho que desear. Ya lo he dicho varias veces, pero... Vamos a Omicron Aquilae. Quedan dos saltos hasta Wolf. 8, 6, 5. Aceleramos. Y preparamos el salto. Mientras tanto, quiero ver... Nuestro estatus. Bueno, ahora como no estamos en ningún sitio, no nos salen las facciones que están aquí cerca. Así que, las facciones menores, como se llaman. Pero en el 8, 6, 5 creo que ya somos compañeros. O sea que nos tienen... No somos neutrales, sino que ya somos un poquitín más. Que no, tampoco es mucho, es un poquito más. Y ya salen en verde y son como nuestros aliados o algo parecido. La temperatura estaba siendo ya alta. 59% bastante alta. Uy, es tan mola esta estrella. Próximo salto es Wolf. 8, 6, 5. Vale. Este tampoco lo tenemos descubierto. Fija el destino. Fija el destino. Reducimos velocidad. Y encaramos al sol. Al sol. A estrella. Ja, ja, ja. ¿Te está escaneando? Anarquía F. Aquí van por anarquía F, J y H y todo lo que tenías. Bueno. Fija el destino. Y nos vamos otra vez. Para las siguientes misiones quiero aprenderme un poquito la historia de nuestro universo. Que soy un comandante un poquito distraído y solo me ocupo de comerciar. Y hay que ilustrarse un poco y hay que ser un buen sabedor de la historia. Entonces lo compartiré con aquellos que quieran verlo en mi cuaderno de bitácora. Está subiendo la temperatura alarmantemente. Pero esperemos que saltemos antes de tiempo. Vale. Ya salimos. 145%. Ahí ha sufrido daños estructurales la nave. Pero bueno. Tampoco será una cosa grande. Ahora cuando salgamos lo fijaremos. A ver. 124. Ya está bajando. Vamos a ver los daños. 97. 89. Hay uno que tiene 89. Que me preocupa. Escotilla de carga. Vale. Bueno. Ya parece que ya hemos salido de la temperatura crítica. Está bajando. 50. Vale. Y ahora vamos a fijar. Vamos a ver el mapa del sistema. Y a ver cuál es la estación más grande para ir allí y que nos den misiones. Esta parece... Makuli Ring. Controlado por Wolf 865 Group. Que esos son los que se llevan bien conmigo. Y estas son estaciones más pequeñas. Esta es también... Estas que son así son más pequeñas porque... Son de estas que se atraca en el exterior. Y estas hay que meterse dentro. Así que bueno. Vamos a fijar destino aquí. En Makuli Ring. Que ya no lo conocemos. Y ya nos verán pioridad. Parece un supositorio con aristas. Ahí se metería eso por el culo, ¿verdad? Vamos para allá. Estamos a 1500 segundos luz. O sea, estamos acelerando bastante. Vamos a darle un poquito más de potencia a los motores. Desviamos potencia a los motores. Porque ahora mismo el sistema de escudos y armamento no lo vamos a utilizar. A no ser que nos intercepten. Que esperemos que no. Curcemos los dedos. Y a ver si tienen alguna misión guapa de esas. Que consigamos el dinero de una sola vez. Para que podamos tener para pagar el seguro. Por si acaso nos derriban. Sería lo suyo, ¿verdad? Como decía, tengo ganas de visitar la tierra. La anhelo. Este espacio exterior. Estamos muy lejos. De desacelerar. Ya nos vamos a pasar. Aunque yo desacelere. Nos vamos a pasar. No sé. Que haga así. Vale, ahora sí el motore se ha acelerado. Y estamos cerquita ya. Vamos a darle un poquito de caña. 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 Estamos tardando más de la cuenta Esta aproximación Es bastante tardía Lugar de extracción peligroso, no, ahí no vamos a ir Ya te digo yo que ahí no vamos a ir Hasta que no tengamos el seguro de la nave Hay que ser conservadores Porque si no vamos a tener que utilizar otra vez la side of the window Ahí veo dos naves aproximarse Son compañeras de este sector Pues hay en el verde Ya podemos desactivar La velocidad de crucero Estaría bien tener un compañero, ¿verdad? Ir sentado ahí Y hablando de nuestras cosas Solicitando aterrizaje Maculli Ring Solicitando aterrizaje Maculli Ring Vale, vamos allá Salen verde O sea que seguimos siendo Aquí saldrá la facción Cordial Reputación cordial Estamos bien con ellos Tenemos que entrar por aquí Por el chocho Como yo lo llamo Si hay alguna chica que esté viendo esto Y se siente a la... No sé No le gusta que diga chocho Pues diré vagina ¿De acuerdo? Orificio La gente está entrando por aquí A toda hostia Vamos a ver Las antenas verdes están por aquí Vamos a reducir un poquito de velocidad Y sacar el tren de aterrizaje Que nos da un poquito de estabilidad Oh, eso es una anaconda Que chula es esa nave Bueno, yo como siempre No voy a entrar recto Que ellos entran súper rectos Y perfectamente Yo entro Haciendo loopings Y haciendo cosas raras Bueno, vamos allá Y encima No entro por el lado Que tengo que entrar Que tendría que entrar Aquí pegado a la izquierda Mira Porque sale por ahí Por donde sale la gente Pero bueno Más o menos lo vamos dominando Ya no he hecho ningún looping ¿De acuerdo? Pista de aterrizaje 34 La tenemos allí de frente Así que está bastante bien Vamos a ir hacia allá Nos encaramos Lástima que no entienda casi cosas Porque mi inglés es bastante Desastroso Porque cuando estudié En la escuela espacial Era una escuela Espacial hispana Y entonces hablábamos Siempre en español Y decíamos Estos ingleses que les den Y ahora me estoy arrepintiendo La verdad Me arrepiento Bueno, vamos a ir Poquito a poco Hacia la Plataforma 34 Platform ¿Cómo se llama? Platform 34 ¿Sí? O algo más parecido ¿No? Sí Bueno Vamos para allá Ya tenemos el tren Aterrizaje Porque a veces se me olvida Estamos llegando Ahí ya salió Nuestro radar Bueno Vamos a poner Me he pasado Hacía mucho que no Entramos A ver Ahí estamos He rozado un poquillo la nave Pero como ya la tenía rozada Y la tenía que reparar Da igual Entramos Bienvenidos a Repostar todo Y reparar todo Ahí estamos Vamos a ver Si podemos hacer Algunas misiones Aquí tienen astillero Que es muy importante Para poder Comprar naves nuevas Esta es la primera Que nos dieron Era un préstamo Porque realmente No era nuestra Tenemos Luego fue la eagle Que fue la que me compré Que bonita es Tiene una forma muy bonita Pero la verdad Es que sus escudos Son bastante desastrosos Esta es una howler Que debe ser de Para mercadeo Transporte Ahí estamos La ladder Que también parecida La viper Y la cobra Que es la que tenemos Esta es más Daltaki Mis amigos Comandantes De Juni Gominolito Me aconsejaron Que comprarse la cobra Que es un poquito Mista Y que los escudos Son un poquito mayores Y el blindaje Como veis Es mucho mayor Luego ya hay Naves De 17 millones De 100 Mira la anaconda Que es la que hemos visto pasar 146 millones Como te lo comes Imposible Eso es imposible Para mis arcas Bueno Vamos a ver Si podemos Universal Cartográfica A lo mejor Podemos vender algo Míralo Vender página Sistema Alraiz Sector No se cuena su cuenta Lo que no se Si yo tengo que volver Otra vez A pasar por este sistema Una vez que lo vendo Yo creo que no Yo me quedaré con una copia Y le vendo la otra A estos 1200 créditos Que no son muchos Pero algo es algo Vale Vamos a A ver que misiones Nos ofrecen Nuestros amigos De 865 Group Porque estamos a escaso dinero 5000 créditos Mal asunto Vale 865 Group Tienen dos misiones Posibles Minería Minería Uy Esto me parece a mi Que no va a ser posible No va a ser posible Porque Necesitamos un módulo De extracción Para minar Que no lo tenemos Y Necesitamos Dos unidades De litio Que no se Donde comprarlas Así que De momento No vamos a seguir Los otros Quizás Alegren De verte Comandante Yo admitiré Tener solamente Cierto interés Pasajero La producción económica Es la mejor Que ha habido hasta ahora Es un buen momento Para estar vivo Que dices Tía Si somos Un tratamiento cordial Bueno Vamos a ver Si alguno de estos Tiene alguna entrega De datos Mira Si 36 años luz Tú te has pinchado Me vas a dar solo 38.000 Si ya me gasto más en gasolina Que eso No estoy de acuerdo contigo Si de aquí da vuelta Estoy de vuelta Si pero no Vamos a ver Entrega de datos 51.000 A 32 años luz Y este cuanto me da 38.000 A 36 Creo que vencer Si no hay otra Que mejor por aquí Voy a aceptar esa De plata Mira esta Esta es mejor 4 unidades de ropa Otro piloto buscando Amamantar De Wolf 865 Focus Nuestra economía es fuerte Los suministros Y los recursos Son abundantes Y estamos invirtiendo En una serie De nuevos proyectos De acuerdo Con este Es Focus No es Group 865 Focus Pero bueno También Me interesa Como voy a estar Viniendo y viniendo Aquí Me interesa Así que bueno Vamos a hacer La entrega de la ropa Haremos de Mercadería Seremos Transportistas 37.000 Con eso ya Tendré para pagar El seguro de la nave Y estará muy bien Y luego ya me podría ir A tomar unas cervecitas En la siguiente Estación espacial La vamos a aceptar Y está muy cerca 14 O sea que No creo que ni tenga Tenga que hacer Dos saltos Vamos a ver Si podemos ir Navegación Transacciones Mapa de la galaxia Para que me lo puntee Directamente Es esta la que me han dicho LP575 Es que tengo muy mala memoria LP575 De acuerdo Pues esa es la que vamos a marcar Marcaremos Lo que no sé Si necesitamos Ruta Si necesitamos Salto Si Aunque está cerca De un salto No podemos hacerla O si Vamos a probar A ver si de un salto Podemos Yo creo que no va a ser Y luego si no Y luego si no pues Bueno vamos a pedir Vamos a despegar Vamos a pedir que nos abren las puertas Nos dan la vuelta Para encarar el Orificio No voy a decir otra vez Ya sabéis Vamos para arriba Adiós tren de realizaje Aceleramos un pelín Y tenemos que ir Hacia la luz verde Porque por la roja Están entrando Ese ha entrado Haciendo loopings Igual que yo Suelo entrar Míralo Me ha chocado Contra este ¡Hostiazo terrible! Si es que no No, no, no Puede ser estas Estaciones de De chuminos Que lo tendría que haber dicho De chuminos son Hostia terrible me da Bueno vamos para allá Abandonen la estación Si, si, si Ya voy Y en estas estaciones Antes de que abandones Te dicen que Estás metiendo Estando Estás entrando En espacio aéreo Restringido Sin pedir aterrizaje Si, suena a proximidad Pero no le he dado No le estoy dando Y esas cosas Ah, son las banderas Vale Vale, creo que hemos salido ¿Ves? Infracción de acceso No utilizado Abandonen la estación Inmediatamente Ya la he abandonado Chato, ya la he abandonado Vale Vamos a ver 14 años No creo que pueda saltar Tanto Pero vamos a intentarlo Y el escudo Vamos a desviar Vamos a desviar La potencia de los escudos Para ver si se recupera Porque he perdido Un trozo de escudo No, no, no Escaneo del estado ¿Quién me está Escaneando? Esperemos que sean Los guardianes De este sector Todo bien Continúa Piloto Vale La seguridad Federal No hay problema Vamos a ver si podemos saltar Ya hemos recuperado Los escudos No podemos No podemos ir tan lejos No podemos ir tan lejos Bueno, pues venga Vamos a hacer una ruta Que creo que serán Tres saltos Que ponía Así Trazar ruta Efectivamente Son tres saltos Vamos para allá Call for 8803 Y esto lo debemos Un periquete 4 3 2 1 Engage Vale Esta estrella Creo que la tenemos analizada Ah, pues no Ya estoy empezando a pensar De que cada vez que lo vendemos Vamos a reducir Porque a mi me suena Que a esta estrella Si que la hemos pasado 8, 7, 3 O puede que no Bueno, ya haciendo Muchos trabajos Por este sistema Ya nos daremos cuenta Si si o si no Ah, no es anarquía K Wolf 8, 7, 3 Es el sistema Y esta es la estrella Anarquía K Vale Amarilla Anaranjada Volvemos a darle Aquí Fija el destino Recuperamos velocidad Y saltamos Frameshift drive Charging 4, 3, 2, 1 Engage Nos queda un salto Esperemos que esta estrella Esperemos que esta estrella Si que esté analizada Aunque me suena a mi Que la 500 Mira Fija el destino Bajamos velocidad Todo esto es interesante Porque luego me dan créditos Y para una cerveza Me viene Ah, si Cuando voy a la estación Invito a una ronda Y a la gente Les caigo bien Unas cervecitas Más no Si quieren un whisky Que se lo paguen ellos Que yo ya es bastante Por eso cuando me ven Me dicen ¡Eh, Chris Brothers! Y por eso me quieren Porque les invito a cerveza No por otra cosa, claro Vale, anarquía M Enana roja Volvemos a Fija el destino Creo que este es Nuestro último salto Vamos a acelerar Señal no identificada No, 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 no Hasta que no tengamos los cuartos No nos vamos a meter en jaleos Vamos a hacer nada más Porque mensajería Mensajería Y cosas así Encontrar balizas Y cosas así Vale, ya estamos aquí 575 Y ahora es donde tengo que ir A Jennerport Fija el destino ¡Hostia! Y encima es una de estas Los huevos chumineros Que son difíciles de De entrar Pero bueno Lo intentaremos Ya nos hemos pegado La primera hostia del día Vamos a reducir un poco Nos estamos acercando Demasiado deprisa Vale, estamos a menos de un segundo luz Bueno, menos no Un segundo y medio luz Jennerport Está detrás de la estrella No me digas Del planeta No de la estrella A ver que me la pego Vamos a pasar por la órbita Tranquilamente Y le damos la vuelta Al planeta 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 sin textura Ninguna Esto tiene que ser Una roca pura 16,1 Estamos bastante cerca Del planeta Bueno, o sea En rojo Es que estamos muy cerca Vale, ya estoy viendo Jennerport No quiero seguir Interceptado ahora mismo No me interesa Vamos a ver si llegamos Gracias, pero Vale, parece que estamos aproximándonos mejor Aún así tenemos el planeta bastante cerca Veis en el radar que aparece rojo, rojo Vale, desactivación segura, voy a acercarme un poquito más Ahora aquí, a 500 más o menos Te da igual porque vas a salir más o menos a la misma distancia Pero la velocidad no es la misma, creo Y aquí estamos Bueno, hombre, que he visto ahí la antena No la vamos a perder de vista Sí, sí, no te preocupes que ya voy Viene el port, solicitar aterrizaje Plataforma 6 Espérate que no me digan que ahora estoy entregando fuera de tiempo Queda un minuto, no me digas Joder, entonces para que ponen misiones que no tarda tanto leche Tengo que aterrizar rápido Lo que me puede llevar a pegarme la hostia madre Vamos adentro Vamos adentro La puerta 6, plataforma 6 está aquí abajo Es súper arriesgado, tengo que darme mucha prisa Yo creo que el minuto ya ha pasado Pero a ver si me hacen la vista gorda Voy, voy, voy a entregarla, voy a entregarla Esperarme Voy, voy, voy El tren de aterrizaje ya está puesto Vale Servicios Vamos que se pasa el tiempo Vamos, vamos A ver si he estado viajando para hacer el tonto Vamos Como menos me den la de por esto Oh, sí señor Muchas gracias Realmente es un ejemplo brillante Comandante Chris Roller Con éxitos Como este Podemos maximizar nuestro potencial Durante esta época de auge económico Menos mal Pero creo que no me han dado todo Porque 37.000 No me suena A mí me suena que eran más dinero O no Me suena que eran más dinero He llegado un poco más tarde De lo debido Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues bueno Amigos y amigas Que estéis viendo mi cuaderno de bitácora Me voy a ir a tomar unas cervezas Con mis compañeros De esta estación No sé si habrá muchos o pocos Pero bueno Me tocará invitar Ya tengo Recuperado Como estáis viendo ahí Los 22.000 El coste de recompra O sea, el seguro de la nave A ver si Dónde he dejado la cartera Para invitar a la gente No me acuerdo Si la he dejado en esa repisa O en esa Bueno, la buscaré ahora mismo Si queréis ver más O si os ha gustado este viaje Y queréis ver más Mis peripecias espaciales Ya sabéis Darle un like a este vídeo Que colgaré En alguna red social Sí señor Desde mi nave La estoy colgando ahora mismo Y si me queréis ayudar Y no estáis suscritos Ya sabéis Aquello que pone ahí abajo A la derecha Que pone CGI Es mi empresa Le dais Y me hacéis un favor Nos vemos en un siguiente Viaje espacial Sed buenos Y tenéis cuidado ahí fuera